¿Te encontraste con un tendero público? Sí, con un tendero, gracias, muchas gracias. Sí, ¿y te estás llevando algo? Sí, me llevo para mí, para mi hermano y para mi viejo. ¿Te llamó la atención lo que está pasando? Sí, estaba re bueno. ¿Y cómo te enteraste? Por la radio, Galete 29. ¿Esta mañana escuchaste a la chica que me habló? Sí, sí. Muy agradecido. ¿Y lo necesita mucho tu familia? Sí, lo necesito. ¿Y qué te podés llevar? Unos pulobres, unos pantalones, unas remeras y ya está. ¿Y toda ropa que estamos en estado? Sí, sí. Para mí es suficiente. Un gesto destacable, ¿no? Sí. Que nunca se ha habido. Y la chica hoy decía temprano que la gente que se lo lleva lo aproveche y lo cuide, ¿no? No, ahora sí, más vale. ¿Te lo va a cuidar? Sí, más vale. ¿Te enteraste del tendero público y te sumaste para traer ropa? Sí. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue la cosa? Por Facebook. Sí, lo vi en una página. ¿Y te sumaste a la iniciativa? Sí, me pareció muy copado. Ya lo había visto en otras partes del país y me pareció bueno. Una buena iniciativa. ¿Y qué trajiste? Y un poco de ropa de hombre, ropa mía. Lo que encontré que estaba en buen estado. La gente se asume y parece que respetuosamente. ¿Lo aprovechan? Sí, sí, sí. Por lo que veo, sí. ¿Tuvo mucha repercusión en la ciudad? Por lo que veo, sí. Sí, sí, porque por Facebook se nota que hay una movida muy grande. Así que, está bueno.